Si, creo que si Vale Vale, pues ya estamos aquí en directo Chovales Te voy a decir a ver si funciona Eres el streamer precoz En 3 minutos lo he hecho todo Estamos ya En Directo Vale, ya va, dice Vale, pues bien Bueno, estamos aquí en la segunda jornada de La liga bombástica Hoy veremos Bueno, no sé El orden de los Partidos, a ver si A ver si lo veo por aquí Vale, vamos a tener Primero A los Watching Fly contra Corea en medio Segundo Fusion.es contra Extremadura Que sí que va a ser un buen partido Caldo Galego contra Hijos de la Ruina Y por último Vamos a tener Papas Fritas contra Argentina CR ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ver Bueno, tenemos 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 A los Cuatro Que están arriba En la En la primera posición Los cuatro Se van a enfrentar entre ellos O sea que Bastante bien La verdad Y una jornada muy interesante A veces sacan un poquito de puntos ¿No? Y se adelantan entre ellos Sí, tenemos El Caldo Galego contra Hijos de la Ruina Que de momento están ahí O sea Primera posición ambos Y en Y Extremadura Contra Fusion Veremos a ver Quien sale victorioso hoy Y Quien Nos sorprende más De esta Liga Bombástica Recordemos que Nos podéis seguir por Twitter Y Bueno pues Cuando quieran Ya podemos ir dando A ver si le dan A ver si le dan Y vamos a ver Una partida ¿No? Están ahí hablando Bueno, se han unido alguien Dos más Supongo que no estarán aún Los jugadores o algo Y aún no habrán dado El El paso Veremos a ver si Ya Se van uniendo todos Los participantes Si Empezamos esta segunda jornada Bueno Bueno ¿Tú qué crees? Vamos a hacer una porra Entre nosotros Yo no lo sé la verdad No conozco mucho a los equipos Pero bueno No sé tú Qué eres más experimentado Que ya Casteaste la otra vez A ver Pues Bueno hoy Por cierto me Algún consejito ¿no? Hoy Me acompaña aquí El compañero que siempre estará Seven Sí ¿no? Porque el otro día no pude Tenéis ahí en la pantalla Comida gorduras Tenéis ahí en la pantalla Soy Twitter Seguidle si queréis Primer partido One Two Fly vs Corea Corea Bueno aquí el nombre No veas ¿no? One Two Fly De coña Así Unos amiguetes Y Corea Parece que vayas aquí Jugar Con lo que sé Con los mejores del mundo Vemos A Bueno de esos dos Petaseta vs Adrián DP T DP 8 Vale pues Petaseta que Recuerdo que era De ¿Qué? De One Two Fly Creo que era Pero Ahí se está poniendo de acuerdo Vamos a ver Si empiezan Las partidas Si Veremos a ver Si empiezan Si Veremos a ver Si empiezan Las partidas Si Veremos a ver Porque parece que no está De momento Petaseta Que tiene que lanzar la partida Vamos a ver Si Llega ya Y Pues Bueno Vemos a ver Más gente uniéndose Esta vez Haru Parece Falta Delicatorne Petaseta Petaseta Que parece que no está Vamos a ver Si está por aquí Hombre supongo que sí Si está Petaseta está ahí Lanza Petaseta Lanza Petaseta Vamos a ir ya Con la primera partida Venga Petaseta vamos Quiero verte jugar Ahora Por fin Lanza Y Acepta Adrián Así que vamos a ver A Petaseta En el lado rojo Bueno Por fin Por fin Empieza aquí Que tenemos ganas Pues Si Si Veremos Una princesa por lado Petaseta Un Un Golem de hielo Adrián Adrián que también Empieza a operar Bolero Cuidado ahora Para que Petaseta Tira a su espalda Delicente Cada día Para defender ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Quiero No 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 Me No 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 Adrián ha tirado todo a la izquierda y ha dicho, bueno, la derecha, pero si me tiras cosas. Y además ha tenido tiempo para pensar, porque se las ha tirado aquí, en medio. Sí, sí, sí. Ha tenido suficiente tiempo para reaccionar. Los logros de ti tienen que correr mucho, pero aún así te atribuyen a alguna tropa, donde sea. A lo mejor Adrián no tenía la mejor rotación y no sabía cómo defenderlos. Sí, sí. Cuidado ahora porque la venas siete que trae con el Alboré, que se está con los niños. Alboré muy bien, no se puede acabar con ellos. Alboré muy bien, no se puede acabar con ellos. El primer día, por favor Adrián, ha sido muy bien, no se puede acabar con esa porqueros. Cuidado ahora porque viene un vinero. Ahora ha sido que acabar con el Minerva. Y el vinero que va a caer un poco la torre, pero no es suficiente para acabar con ella, ni mucho menos. A veces, tan solo trescientos de años, veremos ahora si se han volado con él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se te va la conexión y te da el robo al vecino Y... Se lo estás robando tú al vecino O también, sí Bueno, pero le vamos a acosarle aquí tampoco a nadie Si acosemos a alguien es al vecino Claro, claro Bueno aquí, a ver quién es el siguiente jugador Toma las cartas Vamos a ver ahora Un jugador humilde, ¿no? Un jugador con un hombre muy humilde Como es Dios Contra Blackheart Se ha equivocado No, no es este Era contra Dios ¿Y es contra? Que no, que... Era contra Christian, pero... Claro, ahora Voy a dejar que ha sido expulsado Y... La partida que continúa Pues vaya, bueno Vamos a castearla, ¿no? Con un avistoso Bueno, no sé yo Vamos a confirmar... No, como... No sé si puede servir para confirmar si... Si se escucha bien o no Ojo que te ha saltado aquí Escucha bien, ¿no? Dale, dale, que ven ahí Vale, vale, si se escucha bien... Si, yo creo que si se las castos te hacen un poco mierda, ¿no? Un poco, si... Vale... Que estábamos aprovechando esta partida ya para... Si, bueno, esta partida la vamos a recordar, ¿no? Pero... Bueno... Que esta no es nada Esto se ha equivocado Se ha equivocado y esto no es nada Esto es... No... 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 Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Jejeje Espera, tío Quítalo, quítalo rápido, quítalo rápido Uy No, pero... Tampoco hace falta Hombre, es que... No... Está igual Vamos, es verdad Vale Ahora sí A ver si acaba esta partida rápida De momento vemos a Dios Lo que pasa es que Dios la está jugando parece a ganar Y... Lo que debería haber dicho es... Si, no, Dios ha dicho Que... Se dejase ganar Dios... Ya que... Juego, juego a ganar, ¿no? No... Veremos a ver si acaba rápido Porque... La verdad es que... Bueno, espérate Que viene aquí con los gigantes Cuidado, eh Oye, porque... Si he hecho una Yen del clan ¿Por qué no se va? O sea... Lo echarías ¿Sabes? O sea... Lo echaría a la partida Es que no entiendo Bueno, bueno Más grande que ese Si... Imagínate que no es una Liga Y están jugando de verdad No, tampoco es cuestión de... Echarlo Es que no se que ha pasado Que... No se que... No entiendo por qué... Lo hago ahí Bueno, ahora ya está Vale Vamos a ver si Dios... Vuelve a darle... Dios, creo que no sabía que... Se pensaba que ese no era El chayo ese no era Bueno, Dios, bueno A ver, le dejo ganar Sí, bueno, pero que tampoco sabía Bueno, si han dicho que era contra Cristiano Ibas ahí a plejar y quédate Sí Bueno, ahora es cuestión que tiene un poco... Sí, le ha visto todo el mazo, la verdad Sí Tiene un poco de ventaja Por saber el mazo De la energía el nombre Y el nombre También puede ser, ¿no? Que uno esté inscrito con un nombre y sea otro, ¿no? No 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 se puede, ¿no? Hombre No, tú, pero imagínate Yo qué sé Hombre, te inscribes tú en una liga de 1500 copas y... No, pero imagínate que yo qué sé que tu nombre de Twitter es ese y tu nombre de... Claro, pero es que es diferente Pues entonces aquí en el juego te llaman como te llamas en el juego Yo qué sé, ¿eh? Aquí... Yo qué sé Ahora sí, no, ahora sí Vale, vamos a ir ya con la segunda partida La segunda partida, no, la... La partida verdadera No, la segunda partida del... Del día, bueno Sí Claro Sin contar la anterior La que ha habido ahora Veremos a Dios por la parte del color azul Y a Cristian por la parte del color rojo Supongo que Mismo a mazo, ¿no? Uy, no, pues Cristian lo ha cambiado Ahí... Dios lo ha cambiado, perdón Vemos esos espíritus de alfa Uy, 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 uy Y ese cohetito Uy, el cohetito Al recolector Muy bueno Dios que ha hecho muchísimo daño Pero veremos cómo defiende esto Eso no es parvazelite con ese gole Uy, uno que no se ha distraído va a tocar la torre directamente Dios que no tiene mucho elixir El barbolete que está haciendo muchísimo daño Son 999 734 469 Y ahora Cristian que tiene suficiente elixir como para defender eso que viene Por esa parte Veremos si No le llega a tocar la torre Esa mosquetera que ha hecho un perfecto trabajo limpiando todo eso Por adiós Que se cabree Parece que no está contento con esos barbolete Uy, ese príncipe Un príncipe muy extraño en esta Si, ¿no? Lo hemos visto No lo habíamos visto hace muchísimo tiempo No estamos a buscar Uy, pensaba... Yo creo que aún así no ha llegado pero... Mejor... 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 Claro... Pero mejor... Tener... Eso... Venteja Uy, cuidado ahora porque los barbaros de elite por la izquierda El gigante por la derecha El cañón que le está pegando a los barbaros de elite Los barbaros de elite que acaban con el cañón muy rápido Es el gigante que también ha caído súper rápido Ojo el contraataque Esos duendes Uy, esa bola de fuego que acaba con... Eh... Bueno, habían dos barbaros Suerte que no daba mosquetera A ver si no Y la mosquetera que... Uy... Ese zap muy bueno por parte de Cristian Que deja a la mosquetera que solo pega una vez a la torre En vez de dos o tres Pero veremos dios A ver si Cristian vuelve a poner ese recolector O... Ya veremos A ver Cristian lo que hace ahora Va a hacer lo mismo que antes Va a tirar ese... Con el hierro ahora mismo Ese... Uy... Cuidado porque no está pegando el príncipe El príncipe que sí que puede llegar a torre Son dos... Uy... Casi dos golpes Un golpe Pero... Dios le acaba de igualar la partida en este momento Cuidado ahora porque son esos barbaros de elite junto al gigante Esos barbaros normales que no son suficientes para acabar con ellos Van a acabar bastante rápido esa horta de perros que viene Ahora sí Y... Muy bien dios Por esta vez Que acaban muy rápido Esos dones con lanza para debilitar a la torre La mosquetera muy bien posicionada Cuidado ahora porque viene un gigante Veremos a ver El cañón muy bien posicionado Esa mosquetera cuidadora porque... No se está distrayendo Esos barbaros geniales que distraen a todo Y... Dios... Parece... Yo diría que se va a llevar la torre Sí... Con ese cohete Y... Puede ser... Pero... Y bueno... Sofria al principio un poquito Pero bueno... A ver... Ha defendido bien y ha contraatacado bastante bien Es que Dios no tiene... No tiene nada para atacar directamente a torre Entonces... Era un poco... Un poco el contraataque Sí... Pero... Era un poco extraño el mazo Y al final ese príncipe que... Acababa con la mosquetera Y podía darle directamente al... Le daba directamente a la torre Y tanqueaba además para sus tropas que tenía detrás Y hacía bastante daño Bueno... One to fly Bueno... One to fly Bueno... Los tres puntos... Bueno... Sí... Directamente... Si no... Porque ha ganado 2-0 digamos A ver si... Son... A ver si le dan... Que hay que jugar las tres partidas Aunque no tenga nada que ver O sea... Ya... Los tres puntos sí que se los ha llevado One to fly Y... Pero bueno... ¿Qué pasa si gana el siguiente? Por ejemplo... Corea gana ahora... ¿No? Es por si... En un futuro hay un empate A puntos... Claro... Si... Te ganan... También te sale en el cuadro ¿No? Claro... Por ejemplo... Si yo tengo un empate contra ti Y en el primer partido que gané... 2-1... Tendría ventaja... Ah vale... O algo así... O si en el... No... Digamos que es como si fuera... Por ejemplo en el fútbol los goles ¿No? Sí... Que es como... Puedes ganarme tú... Pero yo tengo igual de goles que tú... Claro... Porque he ganado también... No sé... Claro... Veremos ahora a Adri... Contra... Bug... Castilla... Sí... Yo lo digo más que nada por el espectáculo ¿No? Porque siempre ganan los mismos ¿No? No... Vamos a ver si puede ganar... Si están ahí a tope... O si... Vale... Me acaban de pasar la lista... De los nombres de cada clan... Perfecto... Veremos a ver a Adri si lanza partida... O si... Va a tener que... Vamos a tener que esperar un poquito más... Vale... De momento... Bueno... Aquí a Adri se le hace derrogar ¿No? Como antes... Bueno a Adri... Que parece que no está... Claro... Dios... Si hubiera un empate a puntos... Se verían... Las partidas... Y si alguien tiene un 3 a 0 por ejemplo... Tendría... Vale... Pues... Ahí está... Está presente... Está presente... Bueno a Adri va... A ver si... 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 Está revisando ¿No? Los últimos detallitos... Oye... Adri que dice que sí que está... Pero que... Está haciendo ese mazo... Está dando los últimos retoques ¿No? Vamos a ver... Si... Porque si ¿No? Veremos... Y estos son los clans... Recuérdamelo... A ver... Estos son los clanes... Eh... WanchoFly contra Corea del Medio... Estamos... Y Adri es de... Adri es de... WanchoFly... Vale... Y Buccilla de... Corea del Medio... Vale... Adri, Adri... Está... Está mirando demasiado a su mozo... Está preparando cosillas... Adri que parece que se ha ido a jugar... Al online... Dice... A mi... Le llamo el teléfono... Le llame a Lea... A ver... A mi déjame con mis copas... Estará mirando a mi... Youtube ¿No? Jejeje... De Señor Royale... Vamos a ver... Vamos a ver si... Acaba de ver el vídeo de Álvaro 845... O si... Vamos a tener... Vamos... Que sí que está... Venga... Sorry... Vamos a ver si lanza ahora... O si... Vamos a tener que esperar otra vez... No, no... Ya lanza... Que me habían llamado... Estarán cambiando el mazo... Bueno... Vamos... A calmarnos... Y vamos... A darle... Jeje... Vamos a ver si esta vez es de verdad o si... Vamos... Vamos a ver a Adri contra Buxilla... Empieza... Empieza la partidita... La tercera partida... Veremos un 2 a 1... Un 3 a 0... Vamos... Yo he puesto por el 3 a 0... Yo he puesto por el 2 a 1... A ver... Vamos a ver... Que nos muestra Buxilla... Bueno... Buxilla que empieza con esa princesa... Atrás del todo el lap... Uy... Ese tronco muy bien posicionado por Adri... Pero... Adri que ha estado... Perdiendo un poquito de... Uy... Ahí van esos duendes... Ese barril de duendes... Un poquito adelantado por si... El zap... Y un poquito tarde... El mago... No se... Me ha parecido un poquito tarde... Si... Un poquito... Y además no es la mejor defensa... Uy... Vemos doble mago... Uy... Junto al mini P.E.K.K.A. veremos a ver... Eh... Buxilla que tiene mucho... Elixir... Mazos muy raros, no? Si... Como muy... Muy... Dice nada... Adri tiene el... Muy online, no? Mazos muy... Que usarías aquí en arena... En arena legendario... Pero no se... En un torneo... En una liga... Adri que tal... Tienes el... Tiene el mazo de... Triple... Triple mago... Veremos a ver... Al final... Uy... Cuidado con esos barros delite... Uy... Uy... Adri... Veremos si esto... A la larga... Le... Paso factura... Aun así... Los barros delite... Que han hecho muchísimo daño a la torre... Han dejado la torre en 1400... Veremos a ver ahora... Uy... Minero por parte de Buxilla... La valquiria... Y el mago por parte de... Uy... Cuidado... Porque Buxilla no tiene mucho... Mucha cosa... O sea... No tiene ningún tanque... El minero que lo ha tirado... Y... Esa es... Primera torre... Primera torre... Primera torre para Adri... Esa princesa... Que también va a caer... Veremos a ver... Como Buxilla... Que hace Buxilla... Adri... Que ya dice... Bueno... Yo tengo una torre... Voy a defender... Ese barril de duendes que viene... Directo... No a torre... Pero... Adri... Ya se la ha pillado... Ahora... El minero que viene... Muy bien... Muy buen peca... Adri... Que tira todo directamente... Tira el mago... Tira el mini peca... Dice... A mi me sobra el exil... Atácame... Que yo no pienso atacar más... Tengo una torre... Para que quiero más... Esto ya me da... Uy... Cuidado por la izquierda... Porque viene esa valquiria... Que buena... Uy... Cuidado porque pueden hacer muchísimo daño... La valquiria... Que acaba con los... Esqueletos... Muy rápido... Cuidado ahora porque viene ese minero... Junto a la horda... El mago normal... Que es... Muy bueno... Para defender... Todo esto... La doble princesa... Por la parte... De la derecha... Cuidado ahora porque el mini peca... Va a acabar con todo eso... El... El barril de duendes... Que va a hacer muchísimo daño... A la torre... Se la lleva en el último momento... El mago que ha pasado delante de la valquiria... Veremos a ver si es suficiente... Uy... El mago que al final ha sobrevivido... Cuidado porque puede hacer muchísimo daño... Son 500 de punto... Son 500 puntos de torre... En la... En la torre... Puntos de vida... En la torre... En esos barbos de elite... Que van a acabar la partida... Uy... Uy... Y estaba... Y estaba... Y no... Ya se acaba... Se había quedado... Con la... Con el arma... Aquí... Así... Y... Y le ha matado... En el último segundo... Ha sido como muy épico... Pero igualmente... Bueno... 3-0... Como tú decías... 3-0... Siguiente... Partido de fusión... Contra Extremadura... Bueno... Al final sí que hemos visto ese 3-0... El primer 3-0... Y espero que no sea el último... Veremos a ver si... Fusion ahora... Contra Extremadura... Recordad que... Podéis compartir el... Uy... Adri... Que ha ganado... Ha ganado y ha dicho... Bueno... Pues me voy... Él se va... Él ya... Ya han cumplido... Claro... Está igual... Vamos a recordar ahora... Ese Fusion contra Extremadura... Veremos a ver... Que tres jugadores... Jugan hoy... Por parte... De Fusion... A ver... Vamos a ver por aquí... Vemos a Astro... Que es de... Extremadura... También... Vemos por aquí... A... Chispa... Que es de parte de Extremadura... También... Y David Karp... Que también es por parte de... Extremadura... Y por parte de Fusion... Que no veo a nadie en el clan... No sé... Tendrán que unir su... Supongo... Uy... Extremadura sí que están... Pero... Fusion... Que no está... No está... Fusion... Hay alguien de Fusion aquí... Hay alguien ahí... Están ahí... Contestan... Vamos a ver, ¿no? Si hay alguno... No, no, no... Yo lo he mirado y no... No está... No están aquí... A otros que se hacen de grabar... Los que sean de Fusion que hablen... Tengo aquí la lista y no hay nadie en el momento... O sea que... Veremos a ver... Rola está con ellos en Twitter... En Twitter... Cuidado... Los primeros participantes que... Se van del clan... Y... Bueno, a ver si no tenemos que esperar mucho... Veíamos ese 2 a 1 por parte de la primera jornada... De Fusion... Y... Y era contra... A ver... Lo voy a mirar ahora mismo... En un momento... Ok... Vamos a ver... Era contra Argentina... El top 1 de Argentina... Que se metían los eSports... Vaya, vaya... Y... En un momento... Hostia... Bueno... El top 1 de Argentina 2 a 1... Bueno... Eso es que hay chicha, ¿no? Hay chicha y hay... Sí... Y ese... Se llevaron... Ese... 2 a 0 muy contundente... Y después el... La partida... Por si empatan... En un futuro... Veíamos que también... Ay... Se la llevaba finalmente a Argentina... Unos mazos... Un poco... Bueno... Están... Bastante buenos... Quizás... El meta es abuso ahora... No es lo mejor... Para el meta actual... Entre tanto... Tanto... Cementerio... Y... Cosas así... Sí... Bueno... Pero... Lo que he visto, ¿no? En el meta... Como que les da un poquito igual, ¿no? Que juegan aquí... Con Winnipecas... Con Principes... Incluso hemos visto también... Aquí... Bueno... Aquí da igual el meta... Aquí... Lo importante es ganar... Lo importante es hacer show... Y ganar... Y... Llevarte los 3 puntitos... Para tu equipo... Y ya está... Claro... Si... Tienes un mazo que te va bien... ¿Por qué lo vas a cambiar? Fuera del meta que está... Y... Ahora... A ver si... Fusion viene ya al clan... O si... Bueno... No sé si... En... Ya he dicho que en 5 minutos... Vale... Solo van a poder traer a 2 jugadores... Fusion... Veremos a ver si se llevan esos 3 puntos... Con 2 jugadores ya... Se podrían llevar esos 3 puntos... Ya que... ¿Y la tercera partida entonces no se juega? Sería como... No... Porque directamente ya se le va para... Para Extremadura... Bueno... Extremadura tiene una partida ya, ¿no? Si... Tiene Extremadura que tiene una partida... O sea... Y si ganarás... No pueden... No pueden fallar... No pueden fallar los de Fusion... Si fallan... Están... 2-0... Ya... 3 puntos para... Para Extremadura... Aquí están... Veremos... Quien es... El segundo... Versota... Que es de papas fritas... Y veremos a ver quién... Se mete más... Por parte de Fusion... Veremos... Y... Que es el segundo jugador... Chan 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 chan... Chan chan... Chan chan... En sus filas está... Dien... Estáis... Mario... Alenum... De Julen... Search Spain... Y... Y veremos a ver ahora si Arenum puede empezar ya Así Para Dar un poquito Uy Arenum que dice Ah vale ahora viene Dien creo que es Borja Bueno la primera partida aquí entre estos dos clanes Será Arenum contra Astro Y empezará Arenum Vamos a ver Arenum que va a estar en el lado azul Representando a Fusion Y Astro que va a estar en el lado rojo Representando a Extremadura Venemos a ver si Quien lo hace mejor Y Que me hace nos sorprenden esta vez Bueno empieza ya que la partidita Solo falta que acepte Tira la partida Astro que está tocando Un momento El mazo Está tocando Su último retoque La última puntita La última carta La última carta que no sabe si meter una bola de fuego O un rayo El as en la manga El as en la manga Tiene que probar el as en la manga De momento nada Vamos viendo como pasan los segundos en la donación Ahora si que pide Astro pero tiene que pedir a Lenum Vaya Bueno Pues no pues Pues al final al revés Astro que va a estar en el lado azul Representando a Extremadura A Lenum que va a estar en el lado rojo Representando a Fusion Veremos a Aiken se lleva esta primera partida Uy mucho confeti Un momento a Porcos aquí de primera A Extremadura A Lenum que ha tirado ese recolector Y ese Meas Birro Para defender Le ha quitado unos 500 puntos de vida A la torre Se Pum congeladita Se un momento a Porcos Y El Meas Birro que no va a llegar a torre Astro que tiene ya todo el elixir Veremos a ver que hace Astro Que al final si que se ha puesto esa bola de fuego Deja la torre en 1777 Esta no falla Una mosquetera que debería morir con la explosión de ese Uy Se ha quedado muy cerquita Cuidado ahora porque el gigante Uy el gigante que le está pegando al golem de hielo Cuidado porque tiene ahora Puede tener problema Cuidado ahora porque a Lenum no tiene mucho elixir Pero suficiente como para defender a ese Montapuerco Ha puesto otro Uy es que Un doble zap ¿no? Si han tirado los dos el zap Y la torre de a Lenum Que se ha quedado en 1181 A Lenum que tiene esos dos recolectores Muchísima más ventaja que Astro ahora mismo en elixir Veremos a ver Lo estaba pensando Y va a tirar ese gigante por detrás Veremos a ver si Como Astro Responde a esto En un momento un Mega Minion atrás Pero El Mega Minion que es muy rápido Bueno muy rápido no Pero es bastante rápido Y Cuidado ahora porque Astro que va directo con los Barbaros de Elite A Lenum que también los tiene Responde con ellos Y los Barbaros de Elite Que está pegando a los Barbaros de Elite Contrarios Ese Mega Minion que no va a pegar mucho A Astro que no tiene mucho elixir Son dos golpes Tres golpes por parte de los Barbaros de Elite Tres golpes por parte de los Barbaros de Elite Eso cae Esa torre que seguramente se la va a llevar a Astro Yo creo que te lo va a llevar a Lenum Uy 52 de vida en la torre Pero un zap Y Se llevará a la torre Ese gigante que se va a llevar la primera torre El montapuerco por parte de Astro Uy esa mosquetera No muy bien posicionada Cuidado ahora Porque puede hacer muchísimo daño Y si llevará Se va a llevar la segunda torre Cuidado ahora porque La mosquetera Uy le está pegando a la torre Creo que ha cambiado de objetivo No sé si le ha dado un zap O no lo he visto yo El El golem de hielo Mal posicionado Bueno tarde posicionado Cuidado ahora porque Esos Barbaros de Elite Pueden llegar a la torre Son dos golpes Se va a llevar esa segunda torre a Lenum Veremos a ver si se va a llevar las tres también Porque esos Barbaros de Elite Que tenían toda la vida Y podían hacer muchísimo daño Cuidado ahora Se la llevó 78 de vida Se la llevó Y a Lenum que hace las tres coronas Fusion que ha venido muy 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 convencido A pesar de la cagada esa de la mosquetera Bueno Le salió incluso mejor Si porque la mosquetera al final Llegaba a la torre Y el golem de hielo Que lo ha puesto perfecto a Lenum Para que tanquease la torre Y la mosquetera que al final Le ha hecho bastante daño Pensaba yo que era un error Pero al final Igual lo ha hecho a propósito Nos estamos quedando aquí Bueno si lo ha puesto ahí Será por algo Y Pero lo que nos esperaba Es que el montapuerco Se desviase tanto Como para Como para que no le llegase a dar Veremos a ver ahora La partida decisiva Dien contra David Karp Veremos a ver si Dien puede Acabar con esto Poner el 2 a 1 Para FUSION Recordamos que FUSION Solo ha traído a 2 participantes Y que directamente se le va Una victoria a Extremadura Veremos ahora Si Dien lanza partida O si está retocando también Su mazo Astro que al final Lo estaba retocando Y No ha podido conseguir la victoria Bueno primera victoria Y era para Para FUSION FUSION Que se ponen 1 a 1 Más o menos 1 a 1 Más o menos No pueden fallar Y bueno si ganan ahora Incluso con 2 jugadores Se habrán llevado los 3 puntos Vamos por el chat Un poco de Inquietud Por Si hoy Hoy están Demasiado Dominando sus mazos Están un poco dormidos A ver si Se han despertado De la siesa De la siesa Vale Bien Aquí está Dice perdón A ver si lanza la partida Veremos a ver Dien Venga Dien Venga Vamos a ver Vamos a ver si no Si no lanza Si no lanza David Porque Si porque Al final En la partida anterior Lanzaban al revés Se lleva la partida Alenum Así que Veremos si el lado rojo Uy antes Hemos visto Las 3 victorias Por parte del lado azul Ahora Una por parte Del lado rojo Bueno Sabrá si también Se la lleva El lado rojo O el lado azul Vamos a ver Vamos a ver Si Dien Lanza por fin Esa partida Y David A ver si responde rápido Siempre Delante de la barja Vamos a ver Oh Ahora Ahí está Falta que Que respondan Un mensajito Que le dejan Suerte Se le da suerte Y empezamos Uy Uy ¿Qué pasó? Espera Dale aquí un momento Ah no 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh No se la partida No lo des aquí Que ¿Por qué no sale? A ver Bueno No me puedo conectar Es el móvil Vaya Vaya Oh Jim Vaya Pues no sale la partida O sea Que Porque si no No carga No carga ¿Por qué no ha cargado? No Es que O sea Si un bug Supongo Que O sea Si está jugando Pero nosotros No la podemos ver Ya Pero no la puede ver nadie ¿Por qué? Está aquí como Esa petición No sé si Meterme en La Royal No Porque es la misma cuenta O sea Ya Pero a ver si la puedo ver En el móvil Bueno Pruébalo Es un bug A ver Voy a intentarlo Y si La podemos ver Pues la Un bug a todos No sé No Vamos a ver No sale A ver Si en amigos Parece que no Tampoco sale Vaya Parece que no Ah mira La tenemos por aquí La tenemos Bueno La La Hemos conseguido poner Bueno David Karp Que se ha llevado Una torre Lleva un mazo De gigante bolero Y Dien Que Lleva un mazo De El Bueno Es un mazo Un poco extraño Gigante con bolero También lleva No Lleva Minero Con arqueras Bola de fuego Bueno Vemos por David Bueno no vemos Porque no lo estoy viendo Pero El gigante Por parte de David Karp Y Un Mega Minion Detrás El David Karp Que también lleva El cementerio Junto a ese Uy Cuidado ahora Porque la puede haber Liado Esa bola de fuego Que es muy buena Vemos esos Bola de elite Que no van a llegar A la torre El cementerio Que ha sido Defendido muy bien Por Dien Pero Aún así Se lleva un poco De Daño en la torre Esa es arquera Ha puesto Dien Ese Horno El David Karp Que le respondía Con una mosquetera Bueno Ahora vemos A Dien Que tira Esos Esos Bárbaros de elite Junto al minero Pero no es suficiente Porque el Venía Como respuesta Ese bolero Junto a Los esqueletos Que Era suficiente Como para acabar Con todo eso La torre Que se queda 1349 David Karp Se va a llevar La partida Queda un segundo Y se acabó La partida Vale dale Ahí a recargar Vamos a poner ahora Que ven los mazos ¿No? Si Bueno Si Vaya Y ahora se puede ver Claro Dale aquí Da igual Dale aquí Vale Vemos ahí El mazo Que llevaba David Karp Y Dien Que no lo ha podido Responder Con ese mazo Que llevaba Ha sido una pena Pero Ha sido una pena Que no se pudiera ver Porque Llegaban Llegaba ese Victoria Para Extremadura Que al final No puede conseguir Le ha faltado Una victoria Si A Fusion Y Bueno A Fusion Que le faltaba Un miembro Y se le iba directamente La La victoria Pues bueno 2 a 1 Y hemos visto Un 3-0 Ya Hoy Si Tenemos el cupo Que siguen hablando Entre ellos Bueno pues Vale Vamos a ver Ya la siguiente Que va a ser Las partidas Entre Vamos a ver ahora A Caldo Galego Contra Hijos de la Ruina Ambos que van primeros Veremos ahora A Extremadura En esa primera posición A One to fly De momento En esa segunda posición Diría Y Veremos a ver Veremos ahora A Caldo Galego Contra Hijos de la Ruina Que Van a ir a Dis Bueno A disputar Esa primera plaza Esa Segunda plaza Perdón Segunda Bueno Que van a estar Empatados con Extremadura El que gane A ver si Nos hacen esperar Nos hacen esperar mucho Nos hacen esperar mucho Veremos 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 Hoy están Un poquito dormidos Si porque De momento No aparece nadie Por parte De ninguno De los dos Clanes No se que está pasando A lo mejor Se ha bogeado Y están apareciendo El mensaje De abajo No lo creo No lo creo No entiendo Lo que está pasando Hoy Que Vale Y nos comentan Que de hijos Están todos Vamos a ver La primera partida Que es Key contra García Key Que va a representar El Equipo de Hijos de la Ruina Creo Ah vale No Es de Caldo Galego Vaya Pues Key no está ¿No? Sí Aquí está Key dice que ya Y de hijos Está todo Y de hijos Que están todos Ahí Vale Pues Vamos a ver Si García Aparece Y si Key Lanza la partida García García que sigue Viendo su mazo García que no aparece Por el chat Ni siquiera Y Key que dice Que sí que está Pero que no Lanza la partida No sé que está Key lanza Vale Key lanza A ver Vamos a ver La partida Key que lanza la partida Veremos a ver si García está O si vamos a tener que esperar Otra vez De momento hoy Las partidas se las están Tomando con calma Sí bueno Pero hoy Hemos visto Un tercero Hemos visto aquí Juntos a uno Bastante reñido ¿Qué más quieres? Vale Vamos a ver ya La primera O sea La sexta vez no se buguea Sí Normalmente estamos dentro Recordad que podéis ver Las partidas anteriores En el canal de YouTube Rincón de Estrategia Y vemos aquí Por parte Uy Ese rayo Que hay directamente Sobre el horno De parte de Key García Que decía No quiero Ese horno ahí Cuida ahora Porque se le puede liar Ese golem de hielo Junto a los bárbaros de élite Vienen unos bárbaros normales Uy 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 Ese tronco también Es bastante bueno Esos bárbaros Que van a acabar con todo Y Al final Key queda así Que a Una pariza No se han pegado ahí Los bárbaros normales Que parece que van bastante bien Para parar los bárbaros normales Bueno de momento Vemos aquí con esas arqueras Uy un gigante noble Mira Uy García Con ese gigante noble El megasbirro Por parte de Key Y ese horno No va a hacer mucho Pero ese tronco Si que lo va a desviar Le va a dar un golpe Al horno Veremos a ver A García Ahora que hace Uy esos Esos espíritus de fuego Que son muy buenos Para acabar con todo eso Esa arquera Que le está pegando al horno Poco a poco Le está quitando vida Y esas torres Que se han quedado La torre de García Que se ha quedado A 2300 La de la derecha 2260 La de la izquierda Ese montaporcos Que ha llegado dos veces Juntos Ese zap Han dejado la torre En 1274 Veremos a ver Como defiende ahora Lo de la izquierda Porque esas arqueras Si las deja solas Le pueden hacer un poco de daño Uy Uy Un megasbirro Que casi le da la torre El bárbaro Los bárbaros que vienen Esa bola de fuego Muy buena Junto al tronco Veremos a ver Si el gigante Puede hacer mucho daño Si es un golpe de momento Son dos golpes Han dejado la torre En 1780 Vienen las arqueras Ahora por parte de García Que no las acompaña Veremos si ese gigante Asoma por la parte De la izquierda Ese horno Que ni siquiera Se distrae con Uy Ese rayo Directo El monoporco Que ahora si que aparece Por la parte de la izquierda Es igual que antes El magasbirro Como junto a las arqueras Y solo ha dado un golpe Ese zap Que venía un poquito tarde Y por eso no le hacía dar Esa segunda vez Pero ahora Porque vienen unos bárbaros de elite Por la derecha Junto al Junto al Uy Cuidado ahora Porque ese bárbaro de elite Que se está adelantando El rayo Que era bueno Pero no era suficiente Como para acabar con todo eso El gigante Que está Completamente Lleno de vida Se va a llevar esa torre Se la puede llevar Uy 10 de vida Que se va a quedar En esa torre Pero tiene tronco Así que no tiene que preocuparse Mucho más Hay que defenderlo ahora El gigante noble Que está fuera del rango De la torre Cuidado ahora Uy Ese gigante muy bien posicionado Para que se lleve el daño Ah ya está la partida Todo lo demás Pero Esa partida Que va a ser directamente Para aquí Con esa bola de fuego Muy buena Pues la verdad es que aquí La jugada esa ha sido Muy muy buena La ha salido muy bien Muy bien Primera partida para Caldo Galego Que pone ahí Ese 1-0 Veremos ahora Aquí de victorias Del lado rojo ¿No? Pues mira Una victoria del lado azul Veremos ahora A Adril 98 Y la verdad que están Bastante Muchos Adril ¿No? Muchos Adril Muchos Adrianes Un nombre muy Muy típica Si Veremos a ver ahora Adril 98 Contra Bauer Bauer Si Bauer A ver si Adril Que esta vez Si que estaba Bastante Estaba atento Y Bauer Que parece que Tampoco asoma por aquí Vaya Siempre De momento que Vamos a ver Se opina a robar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que parece Que se le ha cerrado Vale Sé que ahora mismo Se conectará Vamos a ver Vamos Y Bauer Y Bauer Que sí que Ahora está Vamos a ver Si le da Vale Tenemos partida Uy Adril 98 Que ha puesto Esa Liga Ahí Esa Arena 4 Se la liga Sin querer Uy Otro Por parte De Bauer Por la Izquierda Que van a ir Adril 98 Que tiene Ese bolero Que funciona Perfecto Contra ese Bueno Contra todas Las chozas Directamente Y veremos A ver Bauer Que hace Ahora Uy Parte de la izquierda Cuidado porque Si llega Uy Muy bueno Cuidado ahora Porque no tiene Mucho elixir Adril Y vienen esos Barbados de Elite Ese Mega Minion Que es bueno Para defender Pero no es lo suficiente Vemos también Ese Zap Y al final Se ha quedado La torre 1739 No sé si esto Le ha beneficiado Mucho Adril Ese Mega Minion Que Uy Parecía que sí Que iba a llegar Pero no Veo mucho Mazo de Gigante Con Barbados de Elite En nuestras partidas Si Hemos visto poco En Mago Eléctrico Si me lo equivoco Hemos visto dos Solo Si Creo que Con este dos Yo diría que dos Con este El Gigante Que se va a distraer Con esa tumba De esqueletos Y esas arqueras Que vienen Por la parte de atrás Esa bola Para acabar Con las arqueras Esperemos a ver Que hacen ambos Ahora mismo La tumba Que va muy bien Contra el Gigante Bueno Va muy bien Contra todas las Todas las Todas las Todas las Todas las Sobre todo En los tanks ¿No? Si Pero Uy Ese bolero Que se dañó Un poco ¿No? El bolero Que no disparaba Y se ha llevado Esa Se ha dado Un golpe Otro Gigante Otro Gigante Veremos A ver A ver Como lo responde Todo eso Bauer De momento Vemos un mago Eléctrico Junto a esos Bárbaros De elite Que van muy bien Para defender Al O sea Para acabar Con el Gigante Pero veremos Como acaba Con ese bolero El mago Eléctrico Que funciona muy bien Porque no le dejaba Disparar Y Pero Uy El mago Eléctrico Que al final Dice Bueno A mi mente Déjame pasar Esa bola de fuego Que es bastante buena Veremos a ver Si acaba rápido Con esos esqueletos Pero son los Bárbaros de elite Que los que responde Adri Ha dejado La torre 901 Uy Esos bravos de elite Que se han distraído Cuidado ahora Porque Puede ser Que no tenga Para poner el horno Y puede tener Un problema Uy Esos bravos de elite Muy bien Pero que no Van a ser Lo suficiente Como para acabar Con el Gigante Y son muchísimas Tropas Acabando con todo eso La torre 240 En uno de vida Y se lleva La primera torre Adri 98 Que Seguido Pone la tumba Dice Bueno Ya he tirado La torre Ya no tengo Que hacer mucho más Ese gigante Que está viniendo Por parte De Bauer Para acabar Con todo eso Pero no es lo suficiente Esos bravos de elite Que también Son muy buenos Y se va Se va a llevar La partida Adri Se va a llevar La jornada Era Caldo Galego Sí Caldo Galego Perdón Caldo Galego 2-0 Para Caldo Galego Vamos a ver La tercera partida A ver si Vamos a ver si Es la segunda La segunda La segunda La segunda 3-0 Ah vale La segunda 3-0 Vale Que me había gustado Digo Ya la estoy cagando Y Buena crack Veramos a ver Quien juega Por parte de ambos Ahora mismo Veremos a Haru Contra Manuba Y Veremos a ver Si acaban 3-0 Si acaban 2-1 Yo he puesto En esta Por un 3-0 Porque los he visto Más Yo no he puesto Nada Porque si no La cago Porque ya ha puesto Antes de Saúl Y al final Ha sido Tres-0 Ha sido Un poco Ganfe Así que Vamos a ver Si que es verdad Que es tan más fuerte Porque cada jugador Es diferente Si Y Bueno Es igual Caldo Galego Que en esta En esta liga Parece Que va a prometer O sea Que promete Si no está Allí arriba Es un clan Que no Quizás no se conoce Mucho Pero Uy Julen Que viene por parte De Fusion Pero que creo Que ya No No es Creo que ya es muy tarde Ya es muy tarde Es como Hola ¿Qué tal? Veremos a ver Si se queda Para ver las partidas O si A lo mejor Ha jugado Llegas tarde A lo mejor Ha hablado con alguien De la organización Y Veremos a ver Si Haru Lanza partida Hasta luego Estas últimas partidas Ya se hacen Hacen derrogarme Ayudan que abandonan Ya Es como un pasado Por aquí Si Veremos a ver Haru Y Manuva Que parecía Que no Aparecía Por el chat En ningún momento Veremos a ver Si está Ahora Ya te digo Que Hoy Vamos a Todo muy lento La verdad Pero bueno Todo muy lento Muy 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 gozado Bueno Ojalá Que tira la partida La quita Y se Están Y se están Trolleando Un poquito ¿No? Ah Vale No está Manuva Porque no está En el clan Directamente Está Raykly En su Lugar Vale Pues vamos a Tener ya La partida Haru Contra Raykly Uy Esa Esa arena La arena De entrenamiento Luego Raykly Que Hemos visto De momento Tres hornos Por parte de Sí Por parte De Hijos de la ruina Y Esa defensa Que ha sido Bastante buena Veremos a ver Si es lo suficiente Como para que No llegue a torre Uff Solo quedaban Un lado Un poquito No pero Le ha dado Otra cosa Que Bueno pero Le ha dado ¿No? Sí, sí Yo creo El barbarerite No llegó a dar Pero no Ha sido Ha sido La bola Que ha impactado Ha impactado En Ah Vale La primera bola Del horno Verdad Verdad Bueno Un bolero Por parte De Raykly Y Haru Que venía Con esa mosquetera Veremos ahora Como defienda Todo esto Porque Haru Que no tiene Mucho elixir Pero Tiene Tiene Dos Tiene Ahí cargando Dos recolectores Puestos Y puede hacer muchísimo daño Ahora Cuidado porque Esa torre Que 1495 Ese bolero Que parece que va a acabar Con la mosquetera Pero al final Se decide A poner A darle otra rocazo A la torre Son 1256 Y Haru Que tiene Ya tres recolectores Muchísima ventaja En elixir Veremos si la Puede aprovechar De momentos Esa princesa Por parte de Raykly Que está Pegando directamente A la torre El El Golem de hielo Por la parte De la izquierda Que supongo Le acompañará Junto a esos Bárbaros de elite Que los estamos viendo En todos los mazos Directamente Veremos ahora Uy Ese trío Somosqueteras Raykly A ver Que haces ahora Ese bolero Que es bueno Pero no lo suficientemente Porque le está pegando Al Que buena Uy Cuidado ahora Porque Raykly No tiene mucho Elixir Veremos ahora La torre Que se la va a llevar Directamente Le ha bajado Casi toda la vida De un Tanto recolector Tiene que ser Por algo Tiene que ser Por alguna Tanta muy elevada Y al final Ese trío de mosqueteras Que la venía Que niplenta Que ha sorprendido A mi por lo menos Me ha sorprendido A mi me ha sorprendido También Pero Uy Esa Algo Algo alto Me he esperado Uff El trío de mosqueteras Que no ha llegado A acabar con el gigante Del todo Pero que Se lo daba Un golpe El bolero Que no es suficiente Como para acabar Con ese gigante Está haciendo muchísimo Daño también Son 599 En la torre Es que le está Uy La princesa Que se distrae Con el El golem de hielo Esos bravos de elite Que no van a llegar A mucho más Con esas mosqueteras Ahí La princesa Que se queda sola Pero con el El Es que se Ese golem de hielo Que lo está haciendo Perfecto Damos que trae Por si acaso Quería tirar la torre Bien jugado Por parte De Haru Que se va a llevar Ese 3 a 0 Caldo A leo 3 a 0 Están muy fuertes Siguiente partido Papas fritas Subesos argentino Si Ahora vamos a ver A papas fritas Contra argentina Veremos a ver Quien Se coloca También Bueno En la parte media De la clasificación Caldo que ha jugado Bastante bien Y Los hornos Por parte De hijos de la runa Que no eran Chuf y dientes Como para acabar Con el caldo galego Ese caldito Veremos a ver Ahora Veremos a ver Ahora Quien juega Por parte De papas fritas Y quien juega Por parte De argentina A ver si Nos hacen esperar Menos Si A ver si Esta vez No tenemos que esperar Tanto Entre partida Y partida Vamos a Todos los Intrigrantes De ambos clanes Abandonando El clan Y Vemos A Javier Lovic Uy Menos Hombre Javier Lovic Javier Lovic Contra Guido Que si Que esta por aqui Y Guido Que tambien esta Asi que Javi Si puedes Lanza partida Con antes Y vamos a pasar Con esa ultima Ese ultimo partido Digamos Entre clanes Javier Javi Contra Guido Javi en el lado azul Guido en el lado rojo Javi que es de Papas fritas Y Guido De la Argentina Veremos a ver Uy otro horno Esos hornos Que no estan Traiendo mucha Suerte hoy La verdad Uy ese El mago de hielo Que no le ha pegado Al Creo que estan Dormidas hasta Las cartas Si Si Uy Que parece que Uy otro trio De mosqueteras Esto si que raro De no ver ninguno A ver Dos Seguidos Ademas Ese bolero Por parte De la izquierda Junto al gigante Que va a hacer Bastante daño A las mosqueteras El También venia Un tronco Directo La El gigante Por la derecha Que pude hacer Muchisimo daño Junto a la mosquetera Cuidado que se queda La torre en 1100 775 Y cuidado Porque pude hacer Muchisimo daño También por la izquierda Se lleva la primera Torre Directamente Guido Guido que la ha tirado La última mosqueteras Sin ni siquiera Tener recorretor De elixir Le ha dicho Bueno me da igual De elixir a mi Y aun así Le ha salido bien Ha salido muy muy bien La verdad Que se ha llevado Esa torre En un push Y la otra torre Se ha quedado A nada de vida Bueno A menos de Mil ahora mismo Por la princesa Que estaba pegando Directamente Dos veces Guido que Parece que le ha gustado El mazo Anterior Y dice Bueno pues Te lo voy a copiar Uy Es una vez Que casi Le da al horno Bueno Al espíritu Del fuego Que salió Uy Se ha centrado Directamente En el bolero Cuidado porque Es un triomosquetera Directamente En la parte de la izquierda Ve que no tiene Ningún hechizo Y dice Pues bueno Yo te voy a ir directo Cuidado ahora Porque también Puede hacer Bastante daño Pero Era muy bueno Como para acabar Con todos esos espíritus De fuego Vemos dos mosqueteras Dos mosqueteras Allí Es que Guido lleva Una torre Y aún así Tiene la otra torre Muy tocada Más tocada Que lo que tenía Antes Javier O sea Más de lo que le ha tocado La torre Uy Se va a llevar Muy bueno Y esa torre Que también Va a caer Y con el trío Ahí Uy Cuidado porque Son las cuatro Que están disparando Directamente Vaya Javier que lo hacía Muy bien con ese bolero Pero Es que No va a salir De aquí Bueno Se ha quedado Nada de vida Nada Veremos a ver Ahora si puedo Hacer Uy Esos dones Que no aparecían En ningún momento Sí Los tenía de reservas Esa orde Es que es muy buena Para acabar Con todo Y vemos A Guido Que se va a llevar Esta partida Tira el trío Por la derecha Se va a llevar Las tres coronas Son 360 En la torre Uy Esa orde Que se acaba Disparar Ocho de vida Tres coronas Para Guido Queda un segundo Queda un segundo Queda un segundo Muy bien jugado Por parte de Guido Sí La verdad Es que Y Vemos Otro horno Que no es La O sea Esa carta Yo creo que Yo la banearía Ahora mismo Me quitaba El chico de Guajetera Dos Dos partidas Dos victorias Y además Han sido claves Porque Han sido bastante claves Vamos a ver ahora Daporu contra Luján Daporu que Directamente Pide La parte De Leonardo Luján Que la acepta Muy rápido Muy rápido Muy rápido La verdad Venimos a ver Si nos vuelven a sorprender Con Ese trío O si Esta vez Es otro mazo Uy Que se ha equivocado Con ese mago De hielo Por la parte De la izquierda Pero cuidado Porque los Barbadente Que van a hacer Muchísimo daño Tiene que tirar También el minero Pero no Creo que es la mejor Tropa Uy Aún así Acaba con ellos Muy bien jugado Por parte de Leonardo Luján Tiene el Sabueso De lado Uy Y otro horno Veremos A ver Esta vez es contra Sabueso Que contra Sabueso Sí que va bien Pero veremos Si es lo suficiente Como para acabar Con todo eso Uy Cuidado con ese Con la nación Uy que no ha acabado Con Vaya Daporu que no tiene Mucho el exil Es esa princesa Lo que vemos Es que clonar Muchísimo daño Es clonar con Sabueso Yo creo que es la cosa Más rota que hay Sí O sea Contra lo que lo matan Que te salen todos Sí, sí, sí La clonación La verdad es que Se ven Sabueso Y nada más Veremos a ver ahora Lo que hace Uy Y esos montapuercos Que Ha dicho Voy a defenderte Princesa Veremos ahora Si También va a disparar Esos esqueletos Por parte de la derecha El minero Que viene directamente Para acabar con esa Princesa Los duendes Que no Han llegado Un poquito tarde Y no han llegado A Pues Uff Otro 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 horno Otra excepción Sería el leno de hoy Otro horno Que parece que También Cuidado ahora Porque los barbos de delite Que van a llegar a la torre Al final Los ha defendido Con esos Barbos de delite También Y cuidado ahora Porque Uy La guarda Esa que Cuidado ahora El barbos de delite Que va a llegar a la torre Va a dar un golpe Uff Por suerte No se ha llevado nada más Esa clonación Que viene Muy buena Por parte De Leonardo Luján Veremos si se va a llevar La torre Se la va a llevar Son dos pushes Dos torres Oh Que buena Y veremos a ver Si es la segunda Si no Si yo creo que Se va a llevar La segunda Tercera corona Y en Montapurcos Que llega torre esta vez Pero que no va a hacer mucho Y Argentina Que la semana pasada Vio como perdía Los suyos Y ha dicho Hoy no se va a volver a repetir Hoy vamos a sacar cosas Raras Pero vamos a ganar Si Bueno La ignoración Que le ha ido muy bien Uff Si le llega a dar Diez segundos Se la tira Esa también Y cinco también No al final No son tres coronas Pero Si que se va a llevar Esa segunda partida Y los tres puntos Para Argentina Me ha gustado Me ha gustado mucho Este mazo La verdad Así valiente Y al final Mira Pues le ha dado resultados Y Padu Que dice que Ahora va a poder Jugar más tranquilo Sabiendo que es La victoria Para su equipo Veremos a ver Si Versota Puede Conseguir Esa Esa victoria De consolación Para su clan Bueno O si Se va a tener Que llevar Ese 3 a 0 A su casa Siempre va bien ganar Porque mira Luego si empatan Que Si Ahí está La cosa Siempre va bien Igual de Argentina No la semana pasada No Fue el lunes Ganó el otro día Y al final Ganó 2-1 Bueno O sea Perdió 2-1 Pero ganó La última partida Bueno A ver si Ahora les pasa A ellos A ver si Padu manda Bueno no Tiene que Mandar Versota Versota que la manda Y Padu Muy rápido Muy rápido Esta última Esta última partida Así que Muy rápido Sí Vamos a ver Versota por el lado azul Padu Por el lado rojo Versota que empieza También con ese Uy Bombardero Versota que va a empezar Con el modo De hielo Y Padu Que nos sorprende Con ese Cuidado ahora Porque Versota Uy Primer gigante Ese Esqueleto Pero no sé Si va a ser Lo suficiente Porque Uy Viene también Congelación No sé Si es la mejor Forma de defender ¿Qué está pasando? 10 delixir Bueno 10 delixir ¿Qué le pasa a Argentina? Allí que usan Allí van al revés del mundo ¿No? Pues el Gigante Esqueleto Que va Bastante bien Para acabar Con los Barbes de elite En verdad Sí Lo que pasa Que es un coste Demasiado Alto Sí Y tienes que tirar También la congelación Si no Uy Versota Que viene con ese Bueno Espérate Que para raro yo Dice Versota Cuidado ahora El cañón Que sí Que se está Centrando El mortero Pero no sé Si Bueno Va a dar Un golpe Solo El Uff Es que Me va a ser más raro De verdad Sí No nos tiene A nuestro tombrero A esto Cualquiera diría Que esto es una partida Normal De arena El gigante esqueleto Que va a acabar También con el Mago de hielo Y veremos Si se puede Acerca la torre O si Uff Uff Versota Que la va a frenar Con esa valquiria Uff Esos esqueletos Que también Hacían bastante tiempo Que no aparecían Cuidado ahora Porque Bueno Es que Padu tiene todo El elixir Así que Sin problema Uff El esqueleto Ese El bombardero Que parece que no Era lo mejor Yo creo que esta partida Va a costar De la Demasiada Igualada Y Padu Que parece que lleva un mazo Que me suena todo azul ¿No? Es como que No se como decirlo Pero Bueno Vemos ese mortero Por parte de Versota Otra vez Es que Mortero Ahora mismo Está un poco Mal Veremos Bueno Al final Se distrae un poco Pero no Suficiente Como para No ir a Por el Mago de hielo Uy Muy bien jugado Ahora el esqueleto Gigante Uy cuidado Porque viene también Cementerio Pero esa valquiria Que va a defender Muy bien Uy Esa congelación Se va a llevar La primera Torre Padu Uy Ni siquiera ha muerto El gigante esqueleto Así que Veremos a ver Que hace Padu En el momento Que defende Con todo eso Versota Que se ha ido Se ha visto Obligado a jugar Esos Bárbaros delite Pero que lo está Haciendo Perfecto Padu Que no se va a llevar Ninguna 3 a 0 3 a 0 Por parte de la Argentina Que van a subir Muchísimos puestos Porque lo pillamos Ahí De los últimos Pero van a estar En Menudos mazos Estos han sido Estos últimos mazos Si que han sido Un poco raros No se ha pintado Mucho La verdad Pero Veamos si será victoria Solamente por Es parte de la Argentina Y Hay que se felicitar Las partidas Y bueno Que No hay más No Ya está Se ha acabado Ya la segunda jornada De la Partida Real Real Recordamos que Nos podéis seguir Por Twitter Tenéis nuestros Twitters aquí Al lado izquierdo De la pantalla Creo También el de Twitter de la Liga Bombástica Y que Podéis ver Las partidas Resubidas En Rincón De Estrategia Y Nada más Que comentar Por aquí Nos vemos En la siguiente Jornada Os espero Todos allí Y esperamos El mismo Espectaculo ¿No? Sí Porque Hoy las partidas Que ¿Quién te ha gustado Más hoy? El clan Clanes Encuentra clanes Argentina Yo me quedo con Argentina Yo también me quedo con Argentina No solo ha ganado Sino que nos ha sorprendido También Y también ha jugado Muy bien El primer clan Que era Uff Haz memoria Haz memoria Watch and fly También ha jugado Muy bien Hoy Y la semana pasada También me gustaba Bastante Yo creo Que van a hacer Un buen papel En esta liga Veremos a ver Si Es Lo suficiente Como para llevarse La liga O si Bueno Veremos a ver Están de momento Muy pegados Llevamos dos jornadas De nada Sí De momento Nada Pero Ahí están Los resultados Pues nada señores Vamos a ir dejándolo Por aquí Y bueno El día de hoy Y nos vemos En la siguiente jornada Que seguramente será El lunes Nos están comentando Que hemos llegado Hoy a 40 viewers Muchísimas gracias A todos Por eso Muchas gracias Y nos esperamos Que en la siguiente Llegamos A 50 A ver si 50 o más No pide más hombre No 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 De momento Hay que ir Poco a poco De 10 en 10 Y Pues nada Nos vemos en la próxima Muchas gracias Adiós Adiós